Por ti daría, por ti la sangre de mis venas, por ti daría la vida. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo llorando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo llorando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Por ti daría, por ti la sangre de mis venas, por ti daría la vida. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo llorando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Voy a pintar, las paredes con tu nombre mi amor. Para que sepas, que te quiero de verdad, tus ojos son, son dos ríos, son dos gotas de amor. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo llorando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo llorando, yo te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo.